La industria automotora se ha convertido en un creciente de oportunidades para la economía mexicana, debido al posicionamiento que está alcanzando a nivel mundial, según datos revelados durante la pasada quinta edición del Foro Automotriz Tlaxcala 2014. Derivado de la llegada de nuevas armadoras a la región, Tlaxcala se ha convertido en un semillero de proveeduría para los componentes de las unidades motoras. De acuerdo con León Samets Remba, estas condiciones son las que atraen mayor inversión. Tlaxcala se está convirtiendo también en un semillero muy grande de empresas en este ramo y para lo cual, por eso, esa es la razón de nosotros instalar una nueva fábrica para la fabricación de barras que se van a usar en la fabricación de válvulas automotrices. El apoyo del gobierno es factor importante para que los inversionistas decidan establecerse en la entidad y la relación entre empresas detonan redes comerciales internas. Bueno, este foro nos ha dado la oportunidad de realizar encuentros con otras empresas que están dentro del ramo, en este caso del ramo automotriz, y hemos siempre tenido muy buenos encuentros con la industria que participa y que se está desarrollando grandemente en el estado de Tlaxcala y en los alrededores. La capacitación es factor en el que día a día trabajan para lograr los niveles de competitividad que se requieren. Y para lo cual nos estamos preparando con todas las certificaciones TS, las ISO y todo lo que requiere la industria automotriz. Nosotros estamos enfocados al servicio de este mercado. Nosotros vemos que hay inversiones súper altamente millonarias en el país, lo cual es un símbolo de la confianza que le está dando la industria automotriz a México. Por último, destacó que la empresa Trefilados ya trabaja en una expansión de su fábrica con una inversión aproximada de un millón de euros abriendo más espacios laborales. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.